Bueno, realmente nos fue muy bien. Hemos vendido muy buena cantidad de pollos, casi 280, así que hemos tenido el apoyo y la colaboración de mucha gente que realmente siempre, siempre apoya a la biblioteca. Bueno, especialmente la gente de Rotary, que nos ayuda a vender. Y bueno, y entonces por eso sumamos mucho más, ¿no? Con respecto también a los asadores, han tenido una muy buena colaboración. Sí, bueno, resulta que la subcomisión del fútbol infantil de Barraca ha querido ayudarnos. Un poco agradeciendo al escribano Lombardi, que es miembro de la biblioteca y a su señora, y como ellos están relacionados con el escribano Lombardi, entonces hicieron esto un poco en agradecimiento a él. Los chicos, voy a leer quiénes son, porque en realidad fueron excelentes, los pollos estaban riquísimos y trabajaron una barbaridad. Bueno, Lorenzo Bersano y Facundo Bersano, Germán Domínguez, Carlos Cabral, Mario Gauna y Aldo García. Son los integrantes de la subcomisión de fútbol infantil de Barraca. ¿Y los pollos fueron asados en qué club? En el Club Norte. Por eso también quiero agradecer que nos facilitaron las instalaciones en la comisión del Club Norte. ¿Se podría decir que fueron varias instituciones interrelacionadas para beneficio de otra institución como la biblioteca? Sí, justamente. Y es muy importante trabajar de esa manera, porque creo que es como que así se consigue un objetivo realmente positivo. ¿Qué pasa con los fondos que se recaudaron de los pollos? ¿Para qué van a ir destinados? Bueno, ustedes saben que nosotros siempre construimos, estamos construyendo, así que va a ser un poquito para eso, y además para los gastos internos de la biblioteca, que tenemos bibliotecarias y tenemos mucha, mucha inversión. Así que va a ir para todo eso, siempre para el fondo común. ¿Cómo están marchando las obras? Muy bien, estamos terminando la parte de dependencias. Justamente se pusieron, se pintaron y se pusieron las luminarias. En los baños se pusieron todos los cerámicos, así que vamos progresando, vamos adelantando. Y también quería decir una cosa, quiero agradecer a toda la comisión de la biblioteca, porque todos estuvieron presentes colaborando, corriendo, yendo de un lado para el otro y a las bibliotecarias, porque también estuvieron junto a la comisión.